Luces de neomeo yo, caries llenas de color. Osaka me llama así, risas por doquier aquí. Miyakojima-ku, ubicado en el corazón de la metrópolis de Osaka, es un distrito que captura la esencia misma de Japón. Aquí, lo antiguo y lo moderno se entrelazan de manera única. Desde rascacielos imponentes hasta santuarios escondidos en callejones tranquilos, este lugar ofrece una mirada íntima a cómo la ciudad más vibrante del oeste de Japón evoluciona sin olvidar su pasado. Su nombre, que significa isla de los palacios, invita a imaginar un lugar de realeza, pero la vida diaria aquí está llena de contrastes, donde el bullicio urbano se equilibra con la paz de sus rincones verdes. El distrito de Miyakojima-ku, oficialmente creado en 1943, es testimonio de la rica herencia cultural de Osaka. Sus orígenes se remontan a siglos anteriores, cuando la ciudad de Osaka era un puerto clave en el comercio con otras regiones de Asia. A través de sus templos antiguos, pequeñas tiendas locales y festivales, el distrito mantiene viva esa historia. Durante el verano, las calles de Miyakojima se llenan de color con festividades tradicionales, donde se pueden ver danzas folclóricas y fuegos artificiales, uniendo a generaciones jóvenes y mayores en una celebración vibrante. El majestuoso río Yodo, que cruza Miyakojima-ku, es más que un simple curso de agua. A lo largo de los siglos, ha sido testigo del crecimiento y la transformación de Osaka, y sigue siendo una parte vital del distrito. En el pasado, las barcas lo recorrían llevando mercancías, impulsando el comercio de la ciudad. Hoy, sus riberas son un lugar de esparcimiento. Las rutas para bicicletas y senderos a lo largo del río permiten a los residentes y turistas disfrutar de un momento de tranquilidad, ya sea admirando las puestas de sol o haciendo picnics bajo los cerezos en flor. Uno de los tesoros naturales más cautivadores de Miyakojima-ku es el Jardín Kemasakura no Miya. Este parque es famoso por sus más de 4.000 cerezos que, cada primavera, atraen a miles de personas para celebrar el Anami, la observación de las flores. Durante esta época, las orillas del río Yodo se transforman en un paisaje de ensueño con un manto de flores rosadas. Pero no solo en primavera es encantador. En verano, las áreas verdes invitan a paseos al aire libre, mientras que en otoño, los árboles cambian de color en un espectáculo de rojos y dorados. Miyakojima-ku, como parte de Osaka, es un paraíso para los amantes de la gastronomía. La ciudad es conocida por sus especialidades como el takoyaki, okonomiyaki y kusikatsu, y en las calles del distrito, estas delicias se sirven en locales que varían desde tradicionales izakayas hasta modernos restaurantes de fusión. Además de la comida de calle, en Miyakojima-ku puedes encontrar experiencias gastronómicas más refinadas. Los mercados locales ofrecen productos frescos, y los restaurantes a lo largo del río Yodo tienen platos que reflejan la rica oferta marina de la región. Enclavado en un tranquilo rincón de Miyakojima-ku se encuentra el Santuario Sanco, un lugar pequeño en tamaño pero grande en leyendas. Este santuario está dedicado a la espada Kusanagi, uno de los tres tesoros imperiales de Japón. Según la leyenda, la espada fue encontrada en este lugar, lo que convierte al santuario en un sitio de gran importancia espiritual. Los visitantes no solo vienen a rezar, sino también a empaparse de la historia y la tradición que se sienten en el aire, especialmente durante los festivales anuales, cuando el santuario cobra vida con rituales y procesiones. Aunque pequeña, la isla artificial de Sakurajima dentro de Miyakojima-ku ofrece una experiencia única para quienes buscan algo fuera de lo común. Esta isla, conectada por puentes que ofrecen vistas impresionantes del horizonte de Osaka, es un lugar ideal para los aficionados a la fotografía o simplemente para disfrutar de una tarde relajada. Con su peculiar ambiente, Sakurajima se ha convertido en un lugar preferido para jóvenes que buscan un espacio tranquilo para escapar del bullicio de la ciudad, pero sin alejarse demasiado. Miyakojima-ku es un distrito donde la vida urbana prospera. Las calles principales están llenas de oficinas, tiendas, cafeterías y restaurantes que brindan vida a cada rincón. La mezcla de viviendas tradicionales y nuevos desarrollos inmobiliarios hacen de este lugar un sitio atractivo para quienes buscan un estilo de vida moderno pero con un toque de historia. Los centros comerciales y las boutiques exclusivas se intercalan con pequeños negocios familiares que han pasado de generación en generación, manteniendo viva la tradición de los oficios locales. Uno de los grandes atractivos de Miyakojima-ku es su conectividad. Gracias a las líneas de trenes y metro que atraviesan el distrito, es fácil llegar a otros destinos clave de Osaka. Humeda, con sus enormes centros comerciales y rascacielos, está a solo unos minutos, mientras que el famoso castillo de Osaka, símbolo histórico de la ciudad, es también de fácil acceso. Esta conectividad no solo hace que el distrito sea conveniente para los residentes, sino también para los turistas que buscan un punto central desde el cual explorar Osaka. Miyakojima-ku está en un constante proceso de transformación. Mientras se erigen nuevos edificios y se desarrollan modernos complejos residenciales, las autoridades locales se aseguran de que la rica historia del distrito no se pierda. Proyectos innovadores están integrando más áreas verdes y espacios públicos, fomentando la vida comunitaria y el bienestar. Este equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo ha convertido a Miyakojima-ku en un modelo de cómo las ciudades japonesas pueden avanzar hacia el futuro sin perder su esencia. ¡Gracias! ¡Gracias!